¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a los jugadores, no es lo que esperabais, pero es lo que tenéis. ¡Hola! Hemos estado una hora de reloj intentando cumplir los deseos de un amado suscriptor que nos tiene hasta la polla. O sea, me tiene hasta los huevos. ¿Tenerte hasta la polla es excitarte? No, es tenerme muy cansado. Con el puto House of the Dead 3. Hemos intentado todo lo posible para que funcione el House of the Dead 3, amigo. Y te puedo asegurar que no. Por lo menos en este ordenador. No funciona en Windows 10. No funciona, lo lamento mucho. Todas las quejas de esto a Microsoft. ¡Dame la armadura! Por favor, por favor, besa el foro de Microsoft y diles por vuestra culpa. Los jugadores no han hecho lo que tenían que hacer. Escucha. Te he puesto este juego, aparte... Bienvenidos al Ghosts and Goblins. Bienvenidos al Ghosts and Goblins. Te he puesto este juego. O sea, esto es puro Halloween. Es el Halloween de hace... Uy, ¿qué es esto? Mal, nunca he visto haber hecho eso. ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? Te lo voy a contar, ¿vale? Solo me queda una vida. Es el juego... Más difícil de la historia. Más difícil de toda NES, ¿vale? Tampoco será tan difícil. Nunca cojas otra cosa que no sea el cuchillo pequeñito. Cualquier otro arma es mierda. Oye, ¿por qué se queda parado? ¿Quién? Un muñeco. ¿Por qué se queda parado? ¿Por qué estás disparando? ¿En serio no puedes disparar y...? ¿En serio no puedes disparar? ¿En serio no puedes disparar? Welcome to Halloween, bitch. Escúchame, pero ya empezamos con... Y si ya se te ha ido las más... ¡Mierda! Has ido a tomar por culo el audio y el racón y todo. Oh my fucking God. ¿Qué? Pero... Claro, has cogido... Yo reiniciaba. Has cogido... Has cogido un... Pero es que mira. ¡Mira, mira, mira! ¿Oh? A veces se queda como para ello. Mira, mira, ¿ves? ¿No te das cuenta que a veces que hace que... Y no se mueve. ¿Por qué? No, porque te quedas contra las tumbas. Las tumbas son plataformas. Sí, unas sí y otras no. ¿No te das cuenta? Es verdad. Unas sí y otras no. Este juego da mucho miedo, pero por razones... O sea... Absolutamente gaming. Exacto. No, 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 no. Al contrario. Me estás diciendo que el juego es una mierda por las razones equivocadas. Es decir, porque está mal hecho. O sea, es un juego difícil por las razones erróneas. No cojas el fuego. Mira, 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 mira. ¿Qué pasa? Mira. Pues lo sé, tío. Estará mal... ¡Mira! Le estoy dando... ¡Mira! Tío, eso es por la cruceta, que es una mierda. Pero esto... ¡Ay, mierda! ¡No! He cogido las piñas estas de mierda. Dame un momento. Ya va, ya va, ya va. Espera. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Cállate. Se ha quedado todo parado. Me siento como en el final de los... ¡Shut up! En el final de los vingadores. ¡Shut the fuck up! ¿Qué está pasando? Tío, no te dejes el mando en los huevos para que yo lo coja y haya roce involuntario. El mando estaba ahí y tú has ido directo a por él. O sea, yo no te he dicho coge el mando. Eres un pervertido. ¡Boom! Creo que ya debe de... ¡Cate! Ah, vale. Ahora ya es otra cosa. Ahora ya sí el juego es una mierda. Reinicia, por favor. Muere y cae. Y muere. O sea... ¡Que no! ¡Que el fuego no vale para nada! No vale para nada. Me cago en la puta y ya verás cómo vale. O sea, haz lo que tengas que hacer. ¿Puedo saltar por encima de los bichos estos? No lo sé. Prueba a ver. Seguro que no, ¿verdad? Seguro que no. Seguro que no. Seguro que no. ¡Oh! 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 ¡No pierdas eso! Es maravilloso. Es el spam absoluto. Igual... ¡No pierdas el cuchillo! ¡No cojas otra arma! ¡Olvídate! Igual si le doy al select... Y cambio de arma. ¡No! ¡Qué gracioso estoy! Mucha gente debe estar en pleno en Rage, por cierto. Porque... ¿Por cierto? ¿Por qué he cogido 17 armaduras y no me la he puesto? Porque no son la armadura buena. ¿Y cuál es la buena? Se nota. Es una que está más grande y es como abierta. Es Doraden. Esos son puntos, tío. Vamos a ver. No se puede para nada. ¿Dónde está Mediabil? ¡Oh! ¡The Devil's Red! Perfecto. ¿Por qué vuela tan rápido esa puta mierda? Aquí va mi predicción. No me paso en la primera pantalla. No vas a pasar de la primera pantalla. Aquí va. ¿Y si me paso en la primera pantalla, qué me das? Nada, nada. ¿Eh? Ahí está bien. ¿Hay dinero por medio? Yo no puedo. No puedo pasar... No puedo pasarme este juego. Es imposible. ¿Pero no hay continuos o algo así? Eh... Son infinitos desde la pantalla en la que te quedas, me parece. O sea, si yo hago la pantalla 2, ¿puedo empezar en la 2 todo el rato? Exacto. Ah, bueno. Te vas a picar. Vas a querer pasar... Igual que me hago el juego, ¿eh? No vayas de listito porque igual te llevas una sorpresa, ¿eh? Hombre, no te voy a engañar. Spooky. Has tenido lag, te han soltado una daga y ahora todo es bien. O sea, es así como se pasa el juego con la daga. Todo lo demás es prescindible. Sí, sí. Si encuentras la jabalina, prescindible. Si encuentras... Cuidado. Ah, que solo puedo lanzar hacia adelante. Cuidado, bro. Estoy intentándolo, ¿eh? Cuidado con The Red Devil. Es complicado, ¿eh? Claro que es complicado. Es uno de los bichos que dan más asco. Ya verás cuando llegues a zonas en las casas. Ah, que no era un boss. No. Tío, pues si lo llegó a saber... Si lo llegó a saber, ¿pasó de él? No puedes. Te persigue a través de la pantalla. Hijo de puto. Oh, my God. No, el pantalma. Vale, ya está perfecto. What? What? ¿Qué es eso? A ver, a ver. La técnica. La técnica secreta. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Quizás nos hemos pasado con la amplificación de micrófono. Bueno, chicos. Igual estáis oyendo ahora demasiados wow's a un nivel... ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa mierda? ¡Ah! ¿Por qué me siguen trozos de pollo? Es el carnivorismo que viene de vuelta a reclamarte al Reddil. Ah, mira, mira, mira. Ya empecé desde ahí. Enhorabuena. Poquito a poquito. Suave, suavecito. Nos hacemos el Ghost and Goblin poquito a poquito. A ver, a ver. Esto no hace falta pelear contra ellos. Está decidido. No, no, no. Son inmortales. Olvídate. Quizás con el fuego los puedan matar, pero no se la cuento. Bueno, pero ya está. No cambies la daga. Hazme caso. Yo no la cambio. Hay un vídeo del Angry Video Game Nerd en el que se pasa este juego con un sufrimiento extremo. Y dice... Hay tres reglas en este juego. Uno. Pilla el cuchillo. Dos. Pilla el cuchillo. Tres. Pilla el cuchillo. Eh, perdón. O sea, es que hay veces que no puedes darle. Hay veces que no puedes darle, Ismael. Hay veces que es que no. Es que es imposible porque... Porque el bicho va por un pixel por encima de donde va tu daga. Y no puedes controlar hacia donde quieres dirigir la puta daga. Halloween, bro. Empieza el principio, tío. ¿Me has dicho que los continuos eran a partir de donde llegaba? Claro, pero ¿no te has pasado al primer jefe? Jesucristo, por favor. Hay una intro más que dedica a que... Hoy vengo a hablaros de Jesucristo. Y de su desmintimiento. Y del semen. Y del semen. ¿Quién es ese señor, tío? Creo que me estás colando un bulo. Creo que sabes que es un... Pero, por lo menos, ese señor es muy auténtico. Creo que sabes que es un meme. Es lo más auténtico que existe ahora mismo en Instagram. Sabes que es un meme. Habrá gente que lo conoce. Igual, si yo digo cosas como esas, ya sabrán de lo que digo, ¿no? ¡No! Bien. No pasa nada. Y ahora ningún zombie te ha tropeado la daga. Así que vas en hard mode. Es que... Es que... Es que a veces le doy a lanzar esta mierda. Y no spamea tan rápido como la daga. ¡Claro! ¡Exacto! No puedes lanzar nada más que dos fuegos. Si hay más de dos fuegos en pantalla, no puedes disparar otra vez. Sin embargo, la daga no tiene esas limitaciones. ¿Qué haces? ¡Esto es una mierda! Creo que el temblor que has hecho con el micrófono se ha notado en la línea de audio. Creo. Esto es una mierda. Es que encima ahora me tengo que suicidar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ha salido un ángel! Es... Tu perdición. ¿Qué era eso? No te da miedo este juego. En cualquier momento salen cosas que no te esperas. Es el Halloween primigenio. Es el Halloween primitivo. Y todavía no he dicho lo que ha pasado con Fortesque. No sé. Es verdad. Porque de repente ha desaparecido Fortesque. Ya volverá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, qué luker! ¡Qué luker, tío! ¡Ah! Pero, tío, no cambies de dirección. En cuanto veas... Es un juego en el cual mirar para atrás no está permitido. Es un juego en el que si miras para atrás se te come lo que viene por delante. Tienes que tener muchos reflejos. Sí. Este juego es... Tengo... En este juego no se puede tener reflejo por una razón. Porque el movimiento del juego no te permite tener... Da igual los reflejos que tengas. Conocí a un tío. Tú lo conoces también. A lo mejor podemos decir. El nombre quizás... Bueno, era un amigo que desapareció. Perfecto, muerto. Ahora. Joder, espero que esté vivo. Se estaba pasando el juego en un emulador que tenía para la DS suya. O sea, había pirateado la DS y se estaba pasando este juego. Así que pirate... Y hacía Save State después de cada bicho. ¿En serio? Sí. Pero eso no tiene ninguna gracia. Así también lo hago yo. Claro, efectivamente. Quiero decir, es para que veas a lo que recurre la gente. Ese es Satanás, por cierto. Pero es que eso dicen. Me pasa el juego. En verdad no te lo has pasado, tío. Claro que no. Eso no tiene ningún mérito. Ayer he estado jugando al Tomb Raider. Al de la Play 2. ¿Al nuevo? No, al segundo. ¿Te lo has comprado? Sí, me lo compré hace ya. ¡La daga, la daga, la daga! ¡La daga, tío! Ahí detrás. Está oculta, escondida. Para que no la veas. Ah, que la daga es mejor que la lanza. Claro. La lanza es una mierda. Solo la daga. Solo la daga. Vale, vale. Solo la daga. Es como el medievil, ¿no? Bueno, eso. Y entre... Y entre... Y entre... ¡Jate! Aquí no queremos espadas. Queremos dagas. Aquí queremos dagas. Entré en una cueva, en el Tomb Raider. Y empezaba a sonar música. Como tambores. Y cada vez más alto. Yo estaba jugando. Y cada vez más alto. ¿Cómo música en el Tomb Raider? Sí, sí. Como música de tensión. ¡Wow! No cojas esa lanza. ¿La has visto, verdad? No la cojas. Como música de tensión. ¿Sabes? O sea, como tambores. O sea, no era una canción. En el Tomb Raider toda la música era en los menús, ¿te parece? No, no. En los antiguos. Es que no hay música en el juego y de... Ah, nice. O sea, es un boss, ¿no? ¡Wow! ¡Arrodillate ante mí, humano! ¡Wow! 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 Bueno, y la historia es que iba a oscuras por la esa. Ya acabo, ya acabo y cortamos el vídeo. Ahí va a oscuras. Le has matado con el medique. Eso no te ha recordado a lo de Frankenstein. Justo lo de... Bueno... Sí, pero en Frankenstein había manos. Aquí ha habido spam. Es diferente. Bueno, y eso. Y... 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 Y entra un nuevo ocupa. Además, el juego es en silencio normalmente. Solo se escucha el ruido de ambiente. Y empieza a sonido... ¡Bum, bum, bum, bum! Y todo a oscuras. A oscuras. Y yo con el arco avanzando por la cueva. Tú digo, va a salir algo. Va a salir algo. Y cae en basaltos. ¡Bum, bum, bum! Y de repente se escucha... ¡FUH! Y aparecen dos putos lobos de la oscuridad. Y... ¡Aaah! ¡Y el hijo de puta! ¡Con la oscura! ¡Te quedan 10 segundos, loco! ¡Corre! ¡Corre! ¡Da igual! Me cago un minuto. Un minuto 50. Ah, si te quedas parado... No puedes quedarte parado haciendo el lamerismo, matando cosas. Tienes que moverte o el juego te intenta matar. Tío, te odio porque me has jodido. ¡Lo siento! Ponía 10 segundos. ¡Oh, oh, oh! ¡Mata, mata! ¡Oh! Bueno, mañana más. ¡Ja, ja, ja!